Solamente quiero decir unas cositas, el día que falleció su mamá, ella dice que ya no me conoce, sin embargo el día que fallece su mamá yo estuve en el velorio con John Presente, donde estuvo la hija de Lucía, estuvieron sus amistades y estuve dentro de la casa en el comedor en Chorrillos. De esta manera Dalia Durán se contactó en vivo con Lucía de la Cruz para ponerle un par de puntos sobre las sillas. Mi perdona mi corazón, muy perdones, pero yo estaba con pastillas ese día, a todo el mundo agradecí que fueron, mil gracias. Y es que solo minutos antes la criolla aseguró que nunca la trató. En la primera fiesta que la vi, la conocí muy guapa, muy libre, John hizo su fiesta, siempre hacía sus fiestas en el Callao y nunca la traté. De verdad nunca la traté. Esto habría incomodado a la cubana quien cogió su celular y llamó en vivo al programa de la urraca. Hizo tres oportunidades, nos hemos encontrado en Ayacucho, en el Callao, en las actividades que hacía John y yo como esposa de él en ese entonces, me encargaba de organizar las actividades que él realizaba. Espera, porque eso solo fue el inicio. Donde Lucía era invitada de él, claro que sí, por la amistad que tenía. Y sí, en un momento compartí con ella, de repente no se acuerda si tengo esa foto todavía. Y conversamos muy poco, pero conversamos. Es más, en el último evento que realizó John en Ayacucho, ella también fue invitada, que fue con las personas que siempre trabajan con ella, ¿no? Uy, 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 Dalia, sí, que es épico. ¿Y quién la culpa si minutos antes Lucía señaló esto? Dije, bien claro, dije, ¿cómo es posible que una persona, si te pegan una vez, dos veces, tres veces, cuatro, y vas a seguir teniendo hijos con esa persona que te maltrata? Bueno, pero es que eso le pasa a muchas mujeres en este país, Lucía. Estamos cerradas, pues, dentro de nuestra ignorancia, aceptamos. Sin embargo, fueron estas palabras las que causaron la indignación de la urraca. La cara de Dalia, mira cómo se la puso al que tú llamas tu hijito, mira cómo se la puso. Porque ella lo permitió, Magali. No, Lucía. Magali. Lucía, muchas mujeres de este país no tienen otra alternativa. No, mano, no. No lo sé, porque desconozco eso. Es que las prisiones a veces no son todas de cadenas y de fierros y te tienen amarrada. Son prisiones mentales, están acá, es psicológico. Asimismo, contó la versión que compartió John Kelvin con ella. Él estaba tomando con unos amigos y esa noche se quedó dormido en esa casa, o sea, levantado en la madrugada y se fue a la casa de él. Y parece que la señora también había estado tomando. Es más, en esta versión, Kelvin mencionó a un futbolista. Dice que ella le habló de un futbolista. Él dijo, mamá me dijo, yo no quiero hablar porque soy hombre y ella es la madre de mis hijos. Y yo prefiero guardármelas. Obviamente, todo esto hizo que Dalia se encienda y arremeta con todo. Uno de los pelos que le ha contado John. Bueno, pero esa es la historia que le cuenta a todo el mundo. Ah, eso, ¿te acuerdas que me lo encaró en público una vez que me llamó? Sí, que tú habías estado con un futbolista que era tu vecino. Recordemos que Lucía de la Cruz causó polémica al aparecer así junto al cumbiambero. No, 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 no. Te quiero mucho, hijito. Porque tú eres como mi hijo, así como mis hijos, Michelle y tal. Y nadie te va a tumbar. Nadie. Porque estás bendito, hijo mío. Ahora vete a la misma mierda porque no me gusta llorar. Aunque esto solo fue el principio, ya que en una entrevista calificó de sádica a la una esposa de John. No soy quien para criticarlo y tampoco a la señora que se dejó pegar porque una persona cuando te toca, un hombre cuando te pega, es importante separarte y no esperar tantos años y seguir teniendo hijos para continuar con esa persona que te maltrata, a no ser que seas sádica. ¿Y tú qué opinas de todo esto? Si te gustó el video, no te olvides de darle manito arriba, suscríbete al canal activando la campanita para estar al tanto de más información. Mi nombre es Silvia, nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!